Hoy desperté con un montón de marcas en mi piel Alguien por la noche me las dejó Quiero saber si esa fue la magia de tus labios No hay perfume de mujer flotando aquí Y el conjuro de un cuento de amor quizás me atrapó y no puedo sentir Y por las noches puedo sentir su calor Su dulce magia me hace perder la razón Y de mis sueños creo que un día escapó Para esconderse dentro de mi corazón Cómo escapar, nada real, me importa conocer Solo esperaré hasta dormir Estoy aquí frente al gran espejo para convencer A los duendes que dirán Cómo llegar y aprender el hechizo ideal Que junten los sueños con la realidad Y por las noches puedo sentir su calor Su dulce magia me hace perder la razón Y de mis sueños creo que un día escapó Para esconderse dentro de mi corazón Aún estás en mis sueños Dentro de mi corazón